Hola, mi nombre es Zabdón Zabaleta, soy el socio y fundador de Ecotown. Somos una empresa que desarrolla vajilla biodegradable, una tecnología que pudimos traer de Europa, particularmente de Polonia, gracias al acompañamiento del programa Low Carbon Business Action de la Unión Europea, desde la cual pudimos obtener asistencia técnica, económica y por supuesto institucional, que al momento de hacer la transición y la transferencia y los contactos, nos permitió acelerar y darle muchísima solidez a todo el proceso. Muy contento de estar nuevamente visitando a la empresa Ecotown, una empresa argentina productora de vajilla descartable, que a través de la incorporación de tecnología polaca, empieza a producir vajilla a nivel local, a partir de un desecho de la industria del trigo, para toda la Argentina. Estamos aquí en Ecotown y tengo muchísimo placer en visitar esta fábrica de vajilla, que es una solución para reemplazar, por ejemplo, el plástico de uso único en las vajillas que usamos al día a día. Entonces, con el salvado de trigo y con calor, se hace esta solución de platos para poder comer, disfrutar en varias ocasiones. Y esto es gracias a un partenariado entre una empresa polaca y una empresa argentina. Ambición por el negocio, pero ambición también por el planeta, reduciendo juntos, Unión Europea y Argentina, nuestra huella a carbono. Esto es un gran ejemplo y una inspiración para las empresas de la Unión Europea que quieren colaborar con las empresas de Argentina, ofreciéndolos tecnologías de economía circular. Gracias. Gracias.